Ya vamos a ver... Penitent one in sleeplessness Carriendo la sorda culpada, tú has cometido los más serios crimes contra la madre y sus santos contra el miracle y sus disparos Nos hemos entrustado en poner un fin a tu misión Yo, Chrysantha en penance, te excomunicando, te expelando, te exagerando con la bendición de nuestro miracle de la gran mayoría Y así, se supone que tu nombre sea errada bajo los cielos Cuando la princesa están preparadas a la gran mayoría de los cielos Muy bien, y con los cielos Está pensando que hacer ¡Oh! ¡Hitson! ¡Hitson! ¡Joder! Me siento hasta la derecha, parece que no se van a forrarle nomás. Está dura la... ...canta en penance. Los descanso, entran en penance. Los descanso que hemos sido en paz y que hemos sido en paz. Este es el sombre de la Eu, y así vamos- ...y entonces, ya... ¡Hitamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Hazte un suave! ¡También de un salario! ¡Vamos! ¡Hazte un salario! ¡Suscríbete! 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 ¡ Similarly! ¡Suscríbete! ¡P valleys! ¡Vamos! 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 DatOH identifying A todos! ¡Algir Algo que en medio de security se fue Ninjutsa weón Malmac se fue en el mejor momento Otro hecha al tiro viejo Yeah I dig this Niña que final boss Backman serio te voy Este es Backman Este es Backman No 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 No